A veces no duermo viendo tu luz A veces la noche es tanto como tú Cierro mis ojos y quiero morir Pensando en las veces que te he hecho sufrir A veces tu alma es tan inmensa Y yo tan torpe con el corazón Perdóname, amame, espérame Solo en tus ojos veo el porqué Solo en tus brazos quiero amanecer Cuando acaben mis días y caiga el telón Solo a tu lado venceré el temor Me falta tanto de poesía Para explicarle al mundo de tu luz Ilumíname, amame, espérame Espérame, volveré Sobre el mar caminaré Que no habrá un final a nuestra historia Yo solo encuentro fuerzas en tu memoria Espérame, por nuestro amor yo viviré Que aunque la noche vuelva la alba entera Mi alma seguirá la luz de tu estrella El lunes sobre el mar Espérame A veces me pierdo, ciego y veloz La vida me escapa, se me escapa el sol Duermo en tu pecho y vuelvo a creer La olor en tu vientre me hace renacer Tú eres todo, un universo al que nunca entero voy a conocer Enséñame, háblame, espérame A veces no duermo, miro tu luz A veces la noche es algo que haces tú Solo cierro mis ojos y rezo por mí Pensando en los días que te he hecho sufrir A veces tu alma es tan inmensa Yo tan torpe con el corazón Perdóname, amame, espérame Volveré Sobre el mar caminaré Que no habrá un final a nuestra historia Yo solo encuentro fuerzas en tu memoria Espérame Por nuestro amor yo viviré Sé que aunque la noche envuelva Y aunque la noche envuelva al alba entera Mi alma seguirá La luz de tu estrella La luna sobre el mar Espérame Por tu amor yo viviré Sé que al otro lado de esta inmensa esfera Estás ligando allá Mis balunas llenas No hay abas Por tu amor yo viviré No hay abas No hay abas Mi alma Mi alma Lo 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 Lo